de la reunión de la instalación de la conferencia de paz que se desarrolló en el estado Mérida encabezada por el ciudadano gobernador estamos acompañando a este pueblo organizado que en el día de hoy ha decidido acompañar a nuestras fuerzas armadas en este trabajo de recuperación y de levantamiento de escombros y de barricadas por algunos grupos que de una u otra forma han generado disturbios en los últimos días producto de esa sed incesante de desconocer el marco constitucional es cierto, ayer nos hicieron presentes los partidos políticos de la derecha y aquí tenemos que denunciar nosotros no hemos visto a los partidos de la oposición desmarcando de la situación de violencia y de caos que se han generado en algunos puntos del país, pero hoy está ese pueblo, tanto el rojo rojito como ese pueblo que no comparten nuestros ideales, pero que está cansado de este asedio, de este secuestro quieren trabajar, quieren que sus hijos vayan a clase y no podemos permitir que el capricho de unos muy pocos vayan a poder con los intereses de las grandes mayorías